La siguiente característica de un disco de freno es su construcción. Los discos de freno clásicos son de construcción sólida, son discos macizos, simplemente un disco de material macizo, y a este disco se le pueden hacer varias modificaciones. La más sencilla de ellas es el perforarlo, los discos perforados. Los discos presentan una serie de taladros en su superficie, no deben de ser estos taladros con una distribución radial, es mejor que sean alternados porque estructuralmente resisten mucho mejor las tensiones. ¿Cuáles son las funciones de estos taladros? Tiene varias. La primera nos permite aumentar al máximo el diámetro del disco de freno y reducir la cantidad de material, por un material que no está evidentemente en los taladros, sin reducir este diámetro del disco. Estos orificios también actúan un poco, para entendernos, como lijando la superficie de la pastilla. Esto nos permite esconder los posibles restos de contaminación que tengamos en la superficie del disco. Tenemos un huequecito para poder esconderlos, que no estén en esta zona de contacto entre la pastilla y el disco. Lo mismo nos sirve para, lógicamente, el polvo del desgaste de la pastilla de freno tiene un huequecito para esconderse y no estar en esta zona de contacto. Aunque luego veremos en el capítulo de las pastillas que el contacto nunca es pastilla contra disco. La primera porción de la pastilla se deposita sobre el disco y, en realidad, el contacto es la pastilla de freno contra un poquito de polvito de la propia pastilla de freno que se deposita en el disco. Pero esta capa es muy fina. Estos orificios también tienen la capacidad de romper la película de agua que se pueda formar sobre la superficie del disco, en el caso de las carreras sobre lluvia. Y luego también podrían tener un beneficio adicional. Siempre se ha comentado que determinadas combinaciones de compuestos en las pastillas de freno, cuando se sometían a temperaturas muy altas, lo que hacían era expeler una cierta cantidad de gases que, lógicamente, se iban a la zona de contacto del disco con la pastilla y podían llegar a depositarse como una especie de película lubricante entre la pastilla y el disco. Algo parecido a cuando decimos el aquaplaning de un neumático, que entre el asfalto y el neumático se forma una finísima película de agua y el neumático flota sobre ella en vez de tocar el asfalto. Pues algo así. Realmente el volumen de gases necesario para crear una película tipo aquaplaning entre la pastilla y el disco a las velocidades que funcionan sería elevadísima, con lo cual no es razonable pensar que todo esto vaya a salir de la pastilla, pero la pequeña emisión de gases que pueda tener la pastilla se puede esconder en estos agujeritos del disco. Una construcción similar en muchos aspectos a estos taladros son los discos, digamos, rayados. Se le ponen una serie de surcos en diagonal. Son direccionales, por cierto, no se pueden poner al contrario, tienen un sentido de giro. Realmente la única diferencia fundamental es que no reducen el peso del disco porque el material que se quita en un surco de estos es realmente muy pequeñito comparado con el material que puedes quitar en unos cuantos taladros. Y luego, cuando la capacidad calorífica del sistema es mucho más grande y necesitamos disipar mucho más calor, entran en juego lo que se llaman los discos ventilados. En este caso no se trata de un disco macizo, sino de dos discos macizos puestos en paralelo con una serie de álabes, unas pletinitas que les unen, que lo que hacen es dejar un hueco de aire entre los dos. Estos álabes, además, lo que hacen es funcionar un poquito como una especie de turbina generando una corriente de aire por el interior. Y al final lo que hace es parecido al radiador de nuestra casa. Lo que tiene es más superficie, más centímetros de cuadrado de metal expuestos al aire, con lo cual la capacidad de disipación aumenta. Y encima, además, el mismo genera una cierta circulación de aire por el interior. Por eso, todos los discos de competición con mucha exigencia térmica generalmente se construyen con este sistema. Discos ventilados que permiten aumentar la capacidad de disipación.